La iniciativa puesta en marcha por el Consorcio del Sector 2, que tiene como objetivo el concienciar a los habitantes de esta zona sobre la necesidad de reciclar el aceite usado, ha resultado ser todo un éxito. Sin duda alguna, el protagonista indiscutible ha sido el simpático robot denominado Oleobot, el cual ha visitado distintos pueblos pertenecientes a dicho consorcio. Visitas en las que los vecinos y sobre todo los más pequeños se acercaban a este gran y divertido robot para darles el aceite usado y recibir a cambio un regalo verde que les han entregado por el propio Oleobot. Iniciativa que fue presentada el pasado 18 de noviembre, fecha desde la cual ha visitado de forma itinerante los 48 municipios que conforman el sector, siendo las visitas más destacadas las que este singular robot realizó a Tabernas, Alhama y Fiñana. Destacar que el consorcio del Sector 2 recibió el merecido premio a la Gota de Oro a principios del mes de junio, galardón que fue otorgado por la empresa Sigoleo, dedicada al sistema integral de gestión de residuos orgánicos, como el aceite, por la gran labor realizada en lo concerniente a la recogida, reciclado y recuperación de dicho aceite. Premio con el que el presidente del consorcio del Sector 2, Eugenio González, se mostró muy satisfecho, ya que ponía de manifiesto la gran aceptación que por parte de los vecinos ha tenido Oleobot, que no ha dejado a nadie indiferente a su paso. Pero ahora, con la época estival, llega el momento de que este simpático robot se tome unas merecidas vacaciones, aunque volverá a visitar los pueblos del consorcio en septiembre, continuando así con su labor de concienciación sobre la importancia de reciclar el aceite usado y cuidar el medio ambiente.